bienvenidos un día más a mi canal continuamos habíamos quedado y no sé qué puede pasar sinceramente así que vamos a avanzar y vamos a hablar con esta gente a ver qué pasa me da mal rollo sinceramente sólo hay que verlo en la cara pobrecilla pues resulta que ha pasado alguien más pero quién bueno por la cuerda a ver qué le dice vale hostia madre mía en la escalera que no deberíamos de subir o porque no podemos subir no no podemos tiene que pena solo por intentarlo a ver qué pasa vale en la puerta vale tampoco podemos ir por ahí y la puerta y la puerta es esta de aquí no tiene que ser esa digo yo aquí donde vamos es que no sé dónde vamos por ahí por donde venimos la última vez puede ser si la comisaría vale 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 llevo unos días sin jugar y ya se me lía todo venga vuelve atrás vuelve atrás y vete de aquí anda por favor vete de aquí vale pues tenemos que subir o sea subir no pasar por la puerta vale que vale vale perdón rejo jo 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 pobrecita cógelo a lo ostia que mal rollo realmente ella ha hecho un trato con una sombra que ha sido el obrero o sea, estamos jodidos a lo mejor no voy a decir nada pero bien esto da mal rollo yo solo voy a decir eso vale yo no sé si meterme ahí hostia pues esta no es de... no esta es de este mundo no firmare con mi nombre hostia no hostia Hehehehe Que borde, no? Que borde Que mujer mas borde En serio Pues tengo curiosidad para entrar aquí Aunque después de eso que me han dicho que no hagan nada Estúpido Esto es lo que me di antes, vale Que no hagan nada estúpido, pues no se que hacer Pero yo entraría Perdón Vale Podríamos entrar ahí también Pero me voy a ceñir A lo que tenemos que hacer Porque si no termino liandola Si es que es posible hacerlo Y tanto Y tanto que es diferente Ahí también podemos seguir Madre mía la gente Sin comentarios Y vale Tenemos el mapa Entonces Vale, estoy buscando Seguramente de farmacia Mira, está aquí arriba Esto está hecho adrede Está hecho adrede Para que te mareen Y mueras por el camino Creo que por aquí no se va A ver, vamos a probar por aquí Puede ser Por aquí subimos ¿Eh? ¿Lol? ¿Lol? No lo sé No lo sé Deberías Vale Gracias por la información Vale, hemos subido O sea que esto Conectaba con esto Ahora aquí delante Conectará con el siguiente Que es aquí Hostia ¿Lol? Pero entonces Hostia ¿Aquí? ¿O allí? Este sería el más sensato Más que este camino de aquí Pero es que seguramente Ocurra algo Que no me deje subir por aquí Es que lo veo venir Vale, lo he visto He visto el lucho ese ahí He visto el puñetero He visto ahí En fin No, nada No vamos a entrar tampoco aquí Voy a ir directo A lo que tenemos que ir Vale, me estoy cansando Me estoy cansando Y eso no es bueno Así que voy a esperar un poquito No voy a hacer unas ansias Me espero Me espero Me espero Me espero Y subimos Uy Este No podemos ir No, tío O si Vale No podemos pasar Si no podemos pasar El pasillo subterráneo Sería una opción De llegar allí Sería una opción Que tampoco es viable Por cierto Ahora estamos aquí arriba Servicios de mercado Pero tampoco podemos pasar Nos podemos esconder ahí Vale Una nota Una página suelta Pero Me lo está poniendo crudo El juego otra vez Me lo está poniendo crudo El juego, tío A ver Vamos a entrar aquí Vamos a entrar Hostia Que pintas Y podemos guardar partida Voy a guardar partida Vale Vale Vamos a ver Este hombre Que ocurre Madre mía Que pintas Mola Y gracioso El gato sombrio Hostia Pues Yo no me acuerdo Tío Hostia ¡Ya! ¿Qué pasa? Que bien, ahora tengo que buscar por todo el mercado, y por lo que veo he acertado, he acertado, menos mal. Eh, pues tengo un problema, hostia, eh, perdón. Pues si te lo encuentras así, y con esa sonrisa, yo salgo corriendo, hijo. Ah, bueno, pero no he ido por ella, menos mal. No lo sé, pero vamos, ¿el carnicero? No lo sé. No lo sé. Vale, hay que buscar lo que hay que buscar. Así que ahora en teoría me tendría que recorrer todas las tiendas, ¿puede ser? Uh, ¿ha entrado aquí o ha salido de aquí? ¿Me puedo esconder ahí? A ver cómo es una del suelo, ¿no? Madre mía. Vale, es una buena noticia saber que nos podemos esconder ahí. Me estoy cansando, me estoy cansando, me estoy cansando, me estoy cansando. Entra aquí. Vale. Yo he entrado aquí. Sin saber que me puedo encontrar. Podemos guardar partida también aquí. Interesante. Nos podemos esconder y podemos mirar lo que hay aquí. Vale. Hostia. Vaya tela. Una llave en algún lugar. Eh, lo he visto. ¿Puede ser esto? Ah, no. Sí. Sí, eso quiere decir que la llave está escondida ahí. Vale, pues lo vamos a dejar aquí el gameplay. Vale, espero que el capítulo de hoy, bueno, os haya gustado. Aunque no hemos hecho mucho, pero estamos en el mercado y tenemos que seguir avanzando. Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Si es así, ya sabéis, dejar un like, compartir, suscribiros, suscribiros, pasándome contenido. Y así apoyarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Ya, cuídense. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.